La Comisaría Municipal del Cantón Guaranda, conjuntamente con los policías municipales y la colaboración de otras instituciones públicas, realizarán actividades de control por el feriado de carnaval. Y también vamos a tener el aporte del ejército, las Fuerzas Armadas, no con la finalidad de agredir ni presionar a la gente, sino más bien con la finalidad de poner orden en la ciudad. Los operativos serán permanentes en todas las zonas de la urbe guarandeña para mantener un estricto control y ordenamiento en los espacios públicos. 10, 20, 30 años atrás no dejaban ni que las comparsas desfilen por las calles de la ciudad porque era el carioca, el polvo, el agua, los globos inflados con agua querían bajarles de un bombazo a las reinas que pasaban en los carros alegóricos. Entonces todo eso ya se va eliminando. Los comerciantes ambulantes esta vez no podrán vender sus productos durante el recorrido de las comparsas. Asimismo queda terminantemente prohibida la venta de la carioca. Cada ciudad, cada cantón tiene una ordenanza diferente. Aquí en guarande está prohibido antes en el carnaval y después hasta el miércoles de ceniza está prohibido el uso, la venta, la comercialización de carioca, talco y bombas inflables con agua. El sector del barrio Huanguliquín, conocida también como la Plaza Roja, durante los días de carnaval estará totalmente despejada. No se permitirá la presencia de ningún comerciante. El mercado mayorista 24 de mayo será habilitado para que los comerciantes puedan vender sus mercaderías. Los comerciantes que el año pasado invadieron la Plaza Roja serán ubicados en el mercado mayorista, lunes y martes en el mercado mayorista de la ciudad. Personas que no quieran acatar esas disposiciones que están contempladas dentro del marco jurídico, igual serán retenidos sus productos traídos a la Comisaría Municipal. La Comisaría Municipal hace un cordial llamado a los comerciantes informales para que cumplan y respeten las ordenanzas vigentes. Así se evitarán pagar fuertes multas y drásticas sanciones. Bueno, les retiramos el producto, traemos a la Comisaría Municipal y luego de pasado el carnaval serán sancionados con un salario unificado vigente, es decir, 366 dólares de multa. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.